¿Cuáles están participando? De hecho, son 14 escuelas. ¿14 escuelas? Y forman parte de la red de escuelas asociadas en coordinación con la UNESCO. Así es. ¿Qué actividades se van a llevar a cabo? Tenemos exposición pictórica, tenemos pláticas y conferencias aquí en el Ágora, números artísticos relacionados precisamente con la temática, talleres en los cuales cada escuela tiene un tema específico en relación a los temas relacionados con la educación no sexista, que no haya marginación en el hecho.